Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí de este mini intro y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos, por Cash App y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisley Marie. Les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de Aries. Sol, luna, ascendente y Venus para el dinero. Aries, esta es tu lectura mensual para el dinero, para el mes de agosto. Esto es algo completamente nuevo que no hago con ningún signo, solamente con ustedes porque amor con amor se paga. Así que bueno, van a estar teniendo pues una guía más detallada sobre el dinero. Vamos a estar empezando. Mis espíritus que no sea yo, sino ustedes, por favor, develenme el futuro para Aries. Sol, luna, ascendente y Venus para el dinero para este mes de agosto. Bueno, Aries, lo primero que yo estoy viendo es que tú vas a tener muchas posibilidades de éxito, ¿ok? Habla de que tú vas a tener dos oportunidades maravillosas de hacerte de gran fortuna. Esto va a estar viniendo por una idea que tú tengas. Esto va a estar viniendo por una persona que se cruce en tu camino o esto va a estar viniendo por todo lo que viene siendo una suerte extra que va a estar llegando a tu vida, ¿ok? Yo te veo aparte pues de todo esto que conoces a personas del signo del Sagitario que te van a estar trayendo mucha prosperidad, pero el signo Capricornio de una manera u otra te va a estar bendiciendo bastante con prosperidad. Puede ser que tú conozcas a una persona también de tu mismo signo, Aries. Entre Aries, Capricornio y Sagitario van a estar siendo las personas que te van a estar guiando más hacia la riqueza. Puede ser que conozcas a una persona que sea de ese signo que practique la brujería, que te dé un amuleto, una limpieza o que te dé una lectura para clarificarte. Puede ser que tú pues conozcas a una persona que se convierta en tu cliente si tú eres por ejemplo como un trabajador por tu cuenta o vamos a suponer que tú trabajas en una empresa y que uno de estos signos te aumente, ¿ok? Te aumente tu sueldo o te cambie de departamento. Otra cosa que yo estoy viendo pues para ti es que una persona al signo de Tauro llega, habla de que tú te pudieras estar empezando un negocio del cual tú nunca pensaste cómo hacerlo, pero esto te va a estar dejando mucho dinero. Los números de la suerte que te van a estar acompañando para juegos de lotería, de azar y las horas más como potentes pues para ti van a estar siendo el 23, el 22, esto lo puedes estar pues como si fuera pues adaptando a zona ahora militar, perdón, el 42, el 24, el 02, también veo el 37, ¿ok? Estos números te van a estar ayudando bastante. El 32 está saliendo por aquí y el 59 también. Persona de 59 años te va a estar guiando mucho a todo lo que viene siendo como la prosperidad. Yo ahora voy a estar siguiendo con todo lo que viene siendo la bola de cristal. Vamos a ver, vamos a ver, mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro para Aries, sol, luna, ascendente y Venus para la prosperidad, para el dinero, para este mes de agosto. Bueno, Aries, aquí hay algo maravilloso que sale en tu bola de cristal que es la rueda de la fortuna. Habla de que la rueda de la fortuna va a estar girando a tu favor, pero habla de que la diosa de la fortuna te va a estar cumpliendo un deseo económico bastante grande. Si tú no sabes cómo pedirle, pues pudieras estar simplemente orándole y si puedes tener una estampita o si puedes tener como su estatuita, pues mejor. También pudieras estarle haciendo un altar, ¿ok? Específicamente pues para ella y tú vas a ver que, tú vas a ver, perdón, que te van a estar pues abriendo los caminos. Habla de que pudieras estar moviéndote, ¿ok? Como si fuera pues del lugar, esto pudiera estar siendo tu trabajo o pudiera estar siendo una ciudad o un viaje y habla de que esto va a estar activando la riqueza. Vamos a seguir adelante con la punta de cuarzo. Aquí está saliendo el número 31, aquí está saliendo que pudieras llegar a invertir pues un dinero dinero y esto te va a estar como si fuera pues triplicándose. Recuérdate que las inversiones no solamente son en la bolsa de valores o con estas monedas electrónicas. Yo la verdad yo no le tengo confianza como ese tipo de cosas, pero yo respeto mucho a quien confía en eso. Pero aquí está saliendo que sí o sí tú tienes que tener una ranita a la suerte en tu bolsa o en tu casa. Esto te va a estar atrapando la riqueza, ¿ok? Y aquí vuelve sale pues una idea que viene para ti. Ahora vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot. Recuérdate Aries que junto con estas lecturas tienes lectura mensual de agosto, semanal. Tienes aparte pues de todo esto, lectura del amor, que pues esto lo empecé pues a sacar en este mes a ver cómo les gusta a ustedes por agradecimiento porque ustedes son el signo que más me apoya. Así que si ustedes, si esto tiene pues una buena aceptación, esto siempre va a ser así todos los meses y aparte de todo esto, pudiera estar siendo semanal. Depende pues de cómo ustedes lo acepten o lo tomen. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus para el dinero, la prosperidad para ustedes en este mes de agosto. Bueno, Aries, lo primero que yo estoy viendo pues para ti es que tú pudieras estar llegando a tener una alegría bastante grande porque la prosperidad, o sea, va a estar para ti. Pero tú vas a conocer una persona también que quisiera estar poniéndote una cara cuando no es cierta. O sea, vamos a suponer una persona va a estar teniendo doble cara para ti para sacar un beneficio económico. No te sorprendas de que algún familiar en estos días vaya a tu casa para querer hacer una sociedad o para querer, o sea, sacar algún tipo de provecho. Tienes que tener bastante cuidado con una mujer negativa que pudiera estar haciéndote brujería para tu relación. Si es que la tienes. Si tuviste problemas con una mujer conflictiva, esta mujer puede estar tirando cosas. La buena noticia es que aunque te hagan algún tipo de separación, el dinero va a estar o sea presente en tu vida, ¿ok? Habla de que tú vas a estar haciendo oraciones maravillosas para sanar tu economía. Y habla de que mientras más estable te sientas en el amor, más vas a prosperar, ¿ok? Así que pues también te veo una limpieza maravillosa que va a estar dejando mucha prosperidad para ti en el trabajo, en la empresa, en el negocio y vas a venir con una idea buena. Hay algo que te deja bastante dinero, hay una persona del elemento de fuego, Arias Leo Sagitario, que va a estar siendo como si fuera una contestación de los dioses. Porque esta persona te va a estar dejando mucha prosperidad. Pero habla de que los ángeles también mandan a esta persona. En este mes tú firmas muchos documentos. Esos documentos que tú firmas te van a estar ayudando a salir adelante. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo la baraja española. Vamos a ver, Arias, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus, Arias para el dinero para este mes de agosto. Bueno, tienes que tener bastante cuidado con una persona pues un poco conflictiva que pudiera estar trayendo sus energías hacia ti. Recuerdate que todo tiene energía. Si hay una persona contrariada, pues evidentemente que te va a estar pues afectando lamentablemente. Esta persona pudiera estar siendo del elemento de fuego Arias Leo Sagitario. Aquí está saliendo una situación legal. La cual pues pudiera estar siendo como si fuera pues la búsqueda de un beneficio económico para ti. Otra cosa que yo estoy viendo pues para ti es que hay una mujer que te puede estar desacreditando y esto te pudiera estar intentando afectar. Pero no te va a estar afectando porque la prosperidad pues llega a ti. Tú conoces este mes a personas maravillosas que te van a estar pues ayudando a prosperar. Habla de que personas mayores te pueden estar intentando embaucar. Tú vas a firmar un documento. Ese documento tiene que ver para tú quedarte con algo. Te vas a estar teniendo como si fuera pues un triunfo económico, pero no solamente económico, sino con un acuerdo. Si de casualidad de la vida tú eres de los Arias que están pasando por una situación ilegal, que están esperando una resolución, esto va a ser muy positivo para ti. Ok. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de Raider. Bueno, Arias, tú te vas a estar como sintiendo un poco preocupada, preocupado por dinero. Habla de que tú vas a estar viendo en este mes como una persona que te hizo mucho daño, se le va a estar volteando todas esas negatividades. Habla de que tú vas a recordar mucho a tanta gente que tú ayudaste y que de repente pues nadie estaba ahí para ti. Pero la buena noticia es que tú vas a estar teniendo un triunfo legal y esto significa que tú vas a estar brillando económicamente. Yo veo que si tienes una situación explícita, legal, tú vas a ganar. Vas a estar viendo como tus enemigos pierden. Habla de que si tú habías tenido una situación en la cual habías peleado con una persona por algún interés económico que estuvieras esperando pues ese interés económico a tu favor, esto va a estar pasando. Habla de que se le voltea la vida a una persona que te hizo bastante daño o a personas que te hicieron bastante daño. Y aparte pues de todo esto veo que pudieras estar llegando a tener más trabajo de la cuenta. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot egipcio. Vamos a ver pues para el dinero. Vamos a ver Aries, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus. Bueno, en el corte de tus cartas habla de que hay muchas personas pendientes a tu estabilidad. Hay una persona que no le está yendo pues bastante bien. Esta persona se puede estar acercando. Tienes que tener cuidado con familia política, ¿ok? Suegras o suegros o cuñadas o cuñadas. Se mira que te van a estar intentando separar si tienes una pareja lamentablemente. Habla de que hay alguien que te pide que quisiera estar como si fuera invirtiendo contigo. Hay un antes y un después en todo esto porque puede ser que tú te alejes de esa persona y habla de que vas a estar brillando bastante. Te va a llegar un documento que te va a llegar de alegría, ¿ok? Bueno, pues vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Yo espero que ustedes oigan bien porque pues tengo un vecino que la verdad está medio enfermito, el pobrecito de la cabecita porque puede ser una persona persona que no puede estar o sea parando de hacer cosas y lo peor o sea es que hace ruido, ¿ok? Entonces, ¿qué les digo? O sea, hay veces que yo no puedo parar de grabar. Vamos a seguir adelante con todo lo que viene siendo el tarot de las sombras. Vamos a ver Arias, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus para el dinero para este mes de agosto. Bueno, definitivamente habla de que tú vas a estar viendo justicia divina con tus enemigos, personas que te hicieron trabajos de brujería. Pudieras estar viendo cómo esto se le va a estar devolviendo. Habla de que si tú pasaste por momentos difíciles, tú vas a hacer como una revocación. Vas a estar haciendo como si fuera todo lo que viene siendo como algún tipo de trabajo espiritual y todo esto se devuelve. Habla de que tú consigues sacar de ti lo negativo para mandárselo a las personas que te hicieron bastante daño. Vas a estar encontrando pues una tranquilidad única porque personas que te hicieron daño espiritualmente o hablaron pues mal de ti, tú te vas a estar enterando que esa maldad va a estar volviendo para atrás. Bueno, vamos entonces a seguir adelante con todo lo que viene siendo el mensaje de los ángeles para el maravilloso signo de Arias, Sol, Luna, Ascendente y Venus con respecto al dinero para este mes de agosto. Vamos a ver Arias, 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 Sol, Luna, Ascendente o Venus, Fiona. Ahora que pediste la ayuda de los ángeles, ábrete para que recibas la guía y la ayuda divina. Te mereces la ayuda del cielo. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me alejo de ella. Bueno, Arias, pues ahora vamos a estar viendo días consagrados, ok. Vamos a estar viendo también días de la suerte pues para el dinero en la lotería y números de la suerte y también pues signos más compatibles en el dinero para ti. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro para Arias, Sol, Luna, Ascendente y Venus a través de los hijos consagrados. Bueno, Arias, la triqueta, las tres monedas chinas, esto es algo buenísimo, te va a estar trayendo mucha más prosperidad y abundancia. Te está saliendo la moneda tres veces de la cara. Vas a conocer a tres personas muy importantes que te van a abrir los caminos en el dinero, pero fíjate por dónde viene esa apertura del camino, por el amor. Eso significa que tú vas a estar encontrando la posibilidad de hacer bastante dinero por medio de personas que se van a estar enamorando de ti, ok. En dado caso de que tú tengas un trabajo normal, que vayas a una oficina, bueno, pues resulta que tu jefe o tu jefa pues va a estar queriendo contigo y lo que va a estar o sea pasando es que esa persona te va a estar queriendo aumentar, pero ya tú sabes que tienes que aflojar, ¿no? Pues para que después no ande pensando que es por amor al arte. No, definitivamente o sea si van a estar ustedes conformes con tu trabajo, pero vas a tener la posibilidad de progresar por andando pues entregando el tesorito para que me entiendas, ok. Vamos a seguir adelante con color de la suerte para el dinero, vamos a seguir adelante con piedra de la suerte, con números de la suerte y día de la suerte. Y también signo más compatible, bueno, aquí está saliendo color para que prosperen más va a ser el verde, números de la suerte van a estar siendo el 88, el 38, el 83, 92, 29, 93, 39, 92, 29, 14, 41, 17, 71, 06, 60, 0, 3, 30. El signo más compatible va a estar siendo Virgo, el menos compatible va a estar siendo Leo y el día dorado va a estar siendo el 6. Eso significa que ese día pues tú vas a tener muy buena suerte con todo lo que viene siendo pues el dinero. La piedra de la suerte va a estar siendo la turquesa para que tengas más suerte. Bueno Arias, hasta aquí esta lectura para el dinero para agosto. Yo espero que te haya gustado, si te gustó por favor déjame corazoncito verde en los comentarios, dame like, suscríbete que para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 230 mil suscriptores solamente en Soluciones Místicas. Me puedes estar también siguiendo mis otros canales, rituales infinitamente poderosos y oraciones místicas liberadoras. Y aparte de todo esto, si te gustó pues mucho el video, pudieras estarme dejando una donación debajo del video donde dice thanks o gracias en un corazoncito. Bye bye.